Seguimos con más información y mire, lamentablemente, proyectos para la construcción de puentes en el Libramiento Oriente están estancados. Esto porque el centro SCT a nivel federal no ha promovido el avance para que se puedan dar las licitaciones por parte del gobierno municipal. 90 millones de pesos fueron liberados, pero el proyecto sigue estancado y con ello también se generan más accidentes en este punto de la ciudad que de construirse esos puentes ayudaría para el desahogo de tráfico. Desde enero de 2010, el gobierno de la capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, presentó el proyecto ejecutivo para la construcción de tres puentes en el oriente de la ciudad. En el mismo mes, el proyecto fue aprobado por la Federación. Presentamos desde el año pasado el proyecto ejecutivo de la solución Vial Oriente, que comprende los puentes de la calle 71, de Ricardo Veanaya y el puente Cactus. Se trata de los puentes que conformarán el Libramiento Oriente, el primero de ellos ubicado sobre Periférico y calle 71, el segundo Periférico y Veanaya y el tercero Periférico y Cactus. Para la primera etapa, la Federación aprobó más de 90 millones de pesos. Sin embargo, el centro SCT que coordinará el proyecto y pese a que hace más de un año la Federación aprobó el mismo, no ha dado la validación para que arranque la obra. Teníamos un recurso aprobado por la SCT de 90 millones de pesos, esperamos la resolución de ellos, pero ya tiene tiempo el proyecto ejecutivo entregado para su validación. Lo tenemos ahorita, pronto estaremos viendo al delegado de la SCT para ver qué pasó con los proyectos aquellos que están aprobados desde enero, de unos puentes que se ven autorizados para ver para cuándo más o menos estaremos en condiciones de estarlos recibiendo. La obra se tiene proyecto de ejecutar en tres etapas, iniciando con el puente de la 71 con una inversión de más de 90 millones de pesos. Y para que pueda concluirse antes de que finalice el acto de la Administración Municipal, tendría que iniciar a más tardar en menos de un mes. Esperamos que tengamos recursos suficientes para continuar antes de que termine la Administración. Y es que mientras la dependencia federal SCT, que se encargará de coordinar las obras, no convoque al gobierno municipal para definir detalles y anuncie las licitaciones, la obra que se ha retrasado por más de un año seguirá congelada al igual que el recurso. Necesitamos que nos resuelvan el recurso para empezar a trabajar, empezar a licitar y hacer todo el proceso que nos marca la ley. Con estos puentes se pretende desahogar el tráfico vehicular de transporte de carga pesada que transita por esta zona. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.